Cuando hablamos del proceso de convertir quebrados en decimales, podemos tener tres casos. Cuando al convertir el quebrado en decimal, dividiendo numerador entre el denominador, obtenemos una secuencia de cifras después del punto decimal que se repite indefinidamente. Por ejemplo, al dividir 2 entre 7 para convertirlo en un decimal, obtenemos el número 0 antes del punto decimal, luego punto decimal y 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8 y se repite la secuencia de cifras 2, 8, 5, 7, 1, 4, etc. A esto se le llama periodo. Hay tres casos en la conversión. Cuando tenemos un decimal periódico puro, el periodo comienza justo después del punto decimal. En este caso, el periodo que es 2, 8, 5, 7, 1, 4, comienza inmediatamente después del punto decimal. Cuando tenemos un periodo, pero el decimal es periódico mixto, después del punto decimal hay por lo menos una o más cifras que no forman parte del periodo. Y el periodo comienza hasta después de ese grupo de cifras que no son repetitivas. Por ejemplo, en este caso, al convertir en decimal el quebrado en onceavo, vamos a tener 0 unidades, punto y luego un 0. Y luego comienza el periodo que está formado por la repetición de las dos cifras, 9, 0, 9, 0, 9, 0. Este es un decimal periódico mixto. Y cuando tenemos un decimal finito, no hay periodo porque la cifra tiene una parte decimal exacta, bien definida. Por ejemplo, al convertir tres quinceavos en decimal, obtenemos el valor 0.2. La parte decimal es exactamente 0.2. El día de hoy vamos a aprender a convertir decimales periódicos puros en quebrados. Aquí tenemos como punto de origen un documento en Excel donde hemos hecho pruebas para demostrar estos métodos de conversión. En este documento hay tres tipos de decimales. Los que están marcados en amarillo son periódicos puros, aquellos cuyo periodo comienza inmediatamente después del punto decimal. Lo que hemos hecho en esta demostración es que hemos trabajado en Excel y hemos construido una especie de dashboard, es decir, un panel de control para desarrollar el proceso. Y tenemos un dashboard tanto para calcular quebrados a partir de periódicos puros y también para calcular quebrados a partir de periódicos mixtos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un número que es periódico puro. Por ejemplo, 0.33. Y bien, el periodo va a ser 3, es el número que se repite. Y el número sin punto decimal será únicamente 3. La parte no periódica no existe. Por lo tanto, la diferencia entre ambas partes es 3 exactamente. Ahora tendremos que colocar tantos 9 como cifras tiene el periodo. Como el periodo solamente tiene una cifra, vamos a colocar solamente un 9. Y podemos observar que inmediatamente obtuvo un quebrado construido a partir de la resta como numerador y el 9 como denominador. Entonces, en la siguiente parte del dashboard, este quebrado lo convierte en un decimal. 3 dividido 9 nos da 0.33. Y en la última parte, el dashboard convierte el quebrado en su mínima expresión utilizando el máximo común divisor, el cual lo calcula a partir de los dos números que forman el quebrado. Así es como funciona nuestro pequeño dashboard. Otro ejemplo sacado así de la manga, el 0.52.1. El periodo va a ser 521. Y el número sin punto decimal es 521. La parte no periódica es 0, porque no tiene parte no periódica. La resta es 521 y tenemos que colocar tantos 9 como cifras tiene el periodo. Como el periodo tiene tres cifras, tendremos que colocar el 9 tres veces. Presionamos y vemos que el quebrado que genera este tipo de número decimal periódico es el quebrado 521 999 avos, que no se puede simplificar. Tomemos ahora uno de nuestra propia cosecha, este ejemplo. Un ejemplo un poquito más complicado, por ejemplo el 3 séptimos, cuyo equivalente en decimal es el 0.428571 y luego eso se repite. Veamos, el número es bastante largo y Excel por la precisión que tiene puede calcularlo hasta bastantes posiciones decimales, pero el periodo es 428571. 428571 es lo que copiamos y el número sin punto decimal es 428571. No tiene enteros, la parte no periódica sigue siendo 0 y tenemos que colocar tantos 9 como cifras tiene el periodo. Vemos que el periodo tiene seis cifras, entonces colocamos seis 9. 1, 2, 3, 5, 6. Presionamos Enter y vemos que nos da el quebrado 428571 dividido por 999999. Y aquí en la prueba vemos, pues esto lo hace automáticamente Excel, es decir, lo hemos programado para que haga esto. Vemos que al dividir este numerador entre este denominador, es decir, la resta entre la cantidad de nueves, nos vuelve a devolver, por decir así, el número original. Pero la forma más sencilla de este quebrado es simplemente 3 séptimos y su común divisor máximo es 142857. Vamos a repetir los pasos ahora. Primero tenemos el número que bien puede tener una parte entera, por supuesto. De ese número sacamos el periodo, es decir, la serie de cifras que se repiten. Luego escribimos el número sin punto decimal. Vamos a ver un ejemplo más en el cual va a haber una parte entera. Y el número sin punto decimal, vamos a escribir la parte no periódica. Entonces va a haber una resta entre la parte periódica, perdón, el número sin punto decimal y la parte no periódica. Y va a calcular esa resta. Luego tendremos que colocar tantos nueves como cifras que tenga el periodo. Y va a construir un quebrado donde el numerador va a ser la resta y el denominador va a ser el número formado por esa cantidad de nueves construido. Vamos a ver que después esta conversión de este quebrado a decimal nos va a dar el número original y nuestro dashboard nos va a convertir este número en el mismo quebrado pero en su forma más simple. Muy bien, hagamos la prueba en este caso. Agreguemos a este número una cantidad entera. Por ejemplo, podríamos agarrar un dócil. Bueno, ya estamos. Entonces, el periodo siempre va a ser 4, 2, 8, 5, 7, 1. Ahora, el número sin punto decimal tendría que incluir el 12 porque estamos hablando del número incluido el periodo pero sin punto decimal. La parte no periódica sería 12 y ahora ven ustedes que la resta se ha modificado. Y los nueves según las cifras que tiene el periodo sabemos que el periodo tiene 6 cifras tenemos 6 nueves. El quebrado formado en esta ocasión es diferente y al dividir el numerador entre el denominador vemos que la prueba nos da el mismo número que habíamos tratado de analizar. Ahora bien, este nuevo quebrado es el quebrado en su forma más simple es el quebrado 87 séptimos. Muy, muy bueno pero lo hemos explicado usando Excel quiere decir que Excel si se sabe usar puede servir para resolver muchos tipos de problemas. Nos veremos en la próxima entrega con los decimales periódicos mixtos con un dashboard que se parece muchísimo pero que tiene algunas variaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!